Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Que fácil era haber dicho lo siento Pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad Y puse tanto esfuerzo en ser el primero en hablar Que cuando uno se atreve es tarde ya, tarde ya Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás aquí Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Que fácil era haber dicho lo siento Son dos sencillas palabras fáciles de pronunciar Quien las dice primero suele ser quien ama más Y amar es darlo todo sin pedir ni esperar Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprender a no querer tanto y a querer mejor Y decir lo siento amor Perdóname No me sirve la razón si tú no estás Si no estás aquí No me sirve la razón si tú no estás No me sirve la razón si tú no estás